Bueno, pues como nos ha presentado, yo soy Carlos de Nuestra Vierna, vamos a hablarles hoy del equipo de UX Research dentro de Telefónica I+.D. Y venimos a hablarles de un estudio que hicimos este verano, en julio, sobre tiendas inteligentes. Lo primero que vamos a hacer es, os voy a poner un poco en contexto de qué va este proyecto Telefónica. Está trabajando en un servicio que lo que pretende es recoger analíticas en tiendas físicas, ¿de acuerdo? Es decir, coger información del estilo de usuarios o clientes que acuden a la tienda, por donde se mueven, etc. Pero también a las posibilidades de captura de otro tipo de datos personales de esos clientes que pueden ver en estos tiendas, para que podamos ofrecer un potencial de datos muy fuerte a las tiendas. Ahora mismo, el estatus del proyecto está en el piloto, en el flagship store de Telefónica de Telefónica. Tenemos el servicio instalado, está remociendo datos y estamos analizando y viendo un poco lo que está ocurriendo. El proyecto vino a nosotros en verano. Después de alguna fase de desarrollo, tenían varias preguntas y tenían un desconocimiento bastante amplio sobre lo que ocurría desde el alquiliente, cómo podía percibir el servicio. Lo que planteamos fueron tres objetivos fundamentales. El primero es establecer o conocer cuáles son las necesidades del cliente cuando acude a la tienda y cuáles pueden ser los puntos de ficción, siempre en relación a la plataforma que estamos trabajando. ¿Vale? Plantear un primer marco sobre el diseño y la interacción que podríamos establecer entre la tienda y el cliente y por supuesto antes de ser aproximar cuáles podrían ser de unos primeros poderes de adquisición y uso de datos que beneficiasen tanto a la tienda física como al cliente que estuviese implicado en él. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que hicimos, y bueno, casi refiriéndonos a la charla anterior de yo, lo que hicimos muy, 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 muy ángeles. Vamos a ir muy breve, en unos aproximadamente diez días, y lo que hicimos fue ir al ambiente flagship store de Madrid y reclutar 15 minutos sobre la marcha. Hay el tiempo real para hacer las entrevistas de en torno a 15 o 20 minutos. ¿De acuerdo? La muestra, pues, fue relativamente distribuida entre 18 y 74 años y, bueno, encontramos diferentes hábitos de comprar. Lo que es importante entender es que, aunque estuvimos en flagship store, no hablamos específicamente del servicio que tiene instalado telefónico. Es decir, no se puede hablar con la gente de una manera más genérica, ¿no? Con los clientes de una manera más genérica. Es decir, el cambio de datos y el intercambio de datos que vamos a tener que utilizar. No fue nunca específica telefónica, aunque el contexto lo pudiese indicar. Yendo un poco más a los resultados. Son cuatro grandes, son cuatro bloques, ¿vale? Uno es el rol de las tiendas físicas, ¿vale? El otro es las necesidades de los clientes, basado en sus propios perfiles y las expectativas que tienen cuando vuelven a las tiendas. ¿Cómo ocurre la interacción en la tienda? ¿Qué esperan los usuarios allí? Y, por un cuarto bloque o resultado tema, es la que se ocorre del proyecto, es la voluntad, ¿eh? De los clientes a la hora de decir, bueno, voy a dar o voy a intercambiar datos con la tienda. Entonces, yendo al primero, es el de las tiendas. Pero hemos tenido una gran parte de la discusión, supongo que muchos la habéis oído, ¿no? Es tienda online versus tienda online, ¿no? O la tienda física, como una contraposición. Lo primero que observamos, y fue en la mayoría de los usuarios, es que ahí no hay una contraposición. Realmente la tienda física tiene un rol y tiene unas ventajas, ¿de acuerdo? Y los usuarios lo perciben como parte de un todo, ¿eh? Parte de un journey en el que te puedes desplazar dependiendo de la conveniencia, ¿no? De uno u otro. Pueden haber patrones muy complejos, pero básicamente es muy intuitivo, pero así lo confirmaron los usuarios cuando va la gente a las tiendas físicas. Pues cuando quiere tocar el objeto, ¿no? Quiere probar el objeto que va a comprar. Cuando quiere disponibilidad inmediata. No disponibilidad, sino posición inmediata, ¿no? De ese objeto. Yo quiero llegar, comprarlo y llevarme a la casa de forma inmediata. No quiero estar esperando. También muchas veces cuando la gente, y esto nos lo contaron bastantes usuarios, cuando la gente quiere una guía, digamos, humano, una persona que les ayude, la guía en el proceso de decisión de compra, ¿no? Para dar información o para ayudarnos a guiarlo. Cuando la gente quiere o encuentra más atractivo comprar online, bueno, pues cuando lo que quieres es una gran cantidad de oferta y buscar dentro de una gran cantidad de catálogo, ¿no? Una gran disponibilidad. Cuando quieres inmediata, esto fue interesante, cuando quieres inmediata en la disponibilidad y en el acto de la compra. No en la posesión, sino, mira, lo que quieres olvidar, me quiero elegir, comprar y ya me llegará el producto, ¿no? También cuando quieres un muy buen precio, ¿eh? El medio online es muy bueno para poder ver muchas cosas, ¿no? Y llegar a un precio bajo de una manera bastante rápida. Encontramos variables que modulaban bastante la influencia de la acción del cliente. Las hay personales intrínsecas. Bueno, por ejemplo, pues nativos digitales tienen una tendencia mucho más marcada, ¿no? A tomar decisiones o hacer compras online. También hay factores contextuales que observamos que depende de las rutinas, por ejemplo, del día a día de las personas. Si tienes tiendas en el barrio que te ofrecen ese producto, pues, bueno, hay mayor probabilidad que te acerques a una tienda física. Si realmente en tu rutina diaria no tienes esa disponibilidad, pues irás más hacia la online. Como prueba de lo que os estaba comentando, ¿no? De ese entendimiento global de la tienda física y la tienda online. Esto es un estudio, quizás un pelín antiguo ya, pero yo creo que es bastante relevante el dato. Y es que las tiendas que tienen tanto presencia física como online tienen un potencial de crecimiento mucho mayor. Y así nos lo describieron los usuarios. Esto es un dato que cogimos a posteriori, ¿eh? Así nos lo confirmaron. A la gente le gusta esa múltiple oferta que esos distintos canales deben tener de comprar. Esto es un modelo, es algo complejo, no tenemos tiempo para pararnos a explicarlo, pero esto básicamente lo que hace es describir la interacción entre la tienda online y en la tienda offline para un customer journey que definimos en cuatro pasos, ¿vale? Uno de previsita, que son los factores contextuales y de personalidad que os he comentado, ¿no? Como observativo digital o no. Una parte de elección en el que vas a derivar hacia una u otra o establecer un bucle, porque muchas veces lo que se establece son bucles, ¿no? Que van, se van moviendo de un espacio a otro y que dependen de algunos de los factores que os he comentado. Como el tema precios o buscar disponibilidad, etc. Una parte de visita donde está ya el usuario en la tienda física y encontramos varios moduladores que son interesantes, ¿no? A la hora de establecer los distintos patrones y una parte de postvisita de la que no hablaremos mucho, que tiene que ver más con los servicios de postventa y cuando el usuario vuelve a la tienda, ¿vale? Lo que es importante percibir y probablemente en el proyecto, en la plataforma, no era una discusión explícita, podía estar implícito, pero desde luego explícito no era, es que los usuarios tienen diferentes necesidades según su perfil y las expectativas que tienen cuando acuden a la tienda, ¿vale? No todos los clientes, y esto cuando lo piensas para ti mismo, no todos los clientes van a la tienda con la misma predisposición ni con la misma actitud, ¿vale? Hay cosas que son muy de perfil o muy intrínsecas a la persona, ¿no? Hemos visto que hay, nosotros observamos en las entrevistas de manera muy clara que hay gente que tiene una tendencia a ser exploradores, gente que va a las tiendas, casi como una actividad lúdica, mira cosas, ve cosas, eventualmente pueden comprar algo, pero casi que es una actividad, ¿no? De más que una ejecución de un proceso. Los francotiradores son gente que es mucho más operativa, lo que quiere ser la tienda, ver dos, tres opciones, tomar una decisión y comprar, ¿vale? Esto, los análisis que estamos haciendo en la tienda digital, de los datos que estamos recogiendo, hemos visto muy bien estos dos patrones, ¿no? Los datos cuantitativos y de desplazamiento por la tienda. Hay un tercer perfil que estamos intentando clasterizar, pero estos dos están bastante claros, ¿vale? Lo que encontramos también que es una dimensión muy importante de percepción por parte de los usuarios, que es cómo percibe la tienda. Si es un punto de venta o donde voy a ir, voy a ejecutar la compra y me voy a ir a casa, o si es más bien una experiencia, ¿vale? Y en función de esto hicimos un modelo con varias opciones, ¿no? Que lo que pretende es mostrar diferentes necesidades o diferentes actitudes de los usuarios cuando van a la tienda, ¿no? Aquí tenemos en un eje experiencia versus punto de venta y aquí una necesidad que no está articulada y en este caso, en el otro lado del eje, pues una necesidad articulada, ¿vale? Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Si percibes la tienda más como una experiencia, no tienes una necesidad articulada, pues vas a ir a ti en entretenerte, ¿no? Como cuando quedas con los amigos y amigas y das vueltas por las tiendas y miras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que eventualmente puede acabar una compra, pero es una actividad básicamente lúdica. Tenemos otro ejemplo, como cuando tienes una... Percibes la tienda como un punto de venta, pero la necesidad de la tienda no está articulada. Por ejemplo, alguien, cuando tienes que buscar un cumpleaños para un amigo, ¿no? Que te vuelves loco, sabes que tienes que comprar algo, pero no sabes el qué, ¿vale? Y esto, de hecho, hay tiendas especializadas, ¿no? En ofrecer este tipo de experiencias. Básicamente, lo que queremos contar aquí, lo que queríamos contar al proyecto y lo que pensamos es que es importante para la plataforma, es que debemos ser sensibles, la tienda y la plataforma debe ser sensible a esa actitud, a esa necesidad que tiene el cliente en concreto cuando va a nuestra tienda. Y hay métodos para detectar algunos de estos patrones, ¿no? Algunas de estas necesidades. ¿Vale? Y además, dependiendo de las necesidades que tengan los clientes, cuando acudan a nuestra tienda van a esperar una interacción diferente con los canales de venta, con el personal que está allí, con la propia tienda, ¿vale? Va a ser muy diferente, no va a ser unificado. Lo que hemos observado es, bueno, básicamente hay varios parámetros, pero nos hemos encontrado fundamentalmente dos. Uno es muy intrínseco, hay gente que es muy independiente. Cuando va a una tienda lo que no quiere es que les esté molestando, ¿vale? No quiere que esté nadie encima ni nada. Y hay gente que, sin embargo, le gusta la guía, ¿no? La atención personalizada, una persona que les lleve. Bueno, nosotros lo que hicimos es un modelo con esto de baja independencia, alta independencia, y también con los requisitos de información, que vimos que es una variable muy, muy, muy relevante, en el que empezamos a mapear qué tipo de interacción queremos establecer con el cliente, ¿vale? Esto es muy relevante para una plataforma que pretende recoger datos de los usuarios y utilizarlo, tanto del lado del vendor como del lado del cliente, porque nos va a empezar a dar pistas de cómo podemos, de qué clase de touchpoints y cómo podemos modularlo, ¿de acuerdo? El modelo, bueno, tiene algunos ejemplos, como por ejemplo, ayudar con tips contextuales, que se nos lleva... Un dato de ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, esto es de 2013, de TNS, uno de cada cinco usuarios de teléfonos móviles con smartphones no han utilizado para consultar alguna información del producto que pensaban comprar, no en casa, sino cuando iban a la tienda o cuando estaban a la tienda, ¿vale? Aunque esto puede ser un touchpoint informal, no establecido por la tienda, nos da una pista muy buena de cómo los usuarios están buscando alternativas y formas de contactar y comunicarse con la tienda y con sus productos, ¿de acuerdo? Gracias, Fabi. Sí, si pasamos a la hora un poco más... Pasando un poco más a la parte en la que con los clientes hablábamos del intercambio de datos, de qué tipo de motivadores o factores les acercarían a dar los datos a las tiendas, nos encontramos que, en realidad, la gente no tiene mucha fricción en la hora de compartir los datos. Siempre que esa compartición, que esa relación, se medie teniendo en cuenta las necesidades de las que os hablaba Carlos, es decir, en qué cuadrante necesidad se mueve el cliente, si está en la tienda simplemente entreteniéndose, si tiene una búsqueda mucho más específica. El tipo de interacción también que está esperando tener, es decir, si quiere estar independiente en la tienda o si quiere que alguien físicamente la atienda o si quiere tips contextuales, ¿vale? Y también que tenga un beneficio explícito a la hora de compartir datos que es lo que va a estar obteniendo, ¿vale? Entonces, es una cosa que nos encontramos. Primera gente vimos, y esto nos llamó la atención porque hace tres o cuatro años, cuando habíamos investigado sobre crío y ansiedad, sí que se notaba cierta reticencia por parte de los usuarios, de los clientes, a compartir sus datos. Aquí, quizás por tratarse de un contexto de compra donde la gente tiene un entorno mucho más definido, parece que existe una desensibilización a la hora de compartir datos. Como os digo siempre, que se haga de una forma que siga esos modelos que os hemos comentado. Es cierto que hay una modificación en esta predisposición. Vimos que hay una modificación de tipo interno, hay gente que por personalidad es más desconfiada o tiene menos conocimiento, entonces eso les va a mediar a la hora de compartir sus datos. Y otra de tipo externo que tiene mucho que ver con la confianza, con la fuente que me está pidiendo los datos, en este caso puede ser el vendedor, y también la naturaleza de datos que se me está pidiendo, ¿vale? Y el medio por el que se me pide. No es lo mismo que ser una persona física o un medio digital. ¿Vale? Volviendo un poco a los perfiles que os comentaba Carlos, también vimos una diferencia. La gente que tiene más un perfil tipo explorador, tiene que dar menos datos y mucho más generales. Probablemente por el tipo de interacción que ellos tienen en la tienda. La gente que está siguiendo un perfil más francotirador, da mucho más datos y bastante más específicos. Lo que sí vemos para ambos tipos de perfiles es que la personalización de la experiencia, es decir, si el beneficio va a ser que yo haya tenido una personalización de mi experiencia, eso correlaciona positivamente con la cantidad de datos que la gente está dispuesta a dar. ¿Vale? Lo que sí que vemos es que la gente que tiene un perfil más tipo explorador, quería más control sobre esos datos. Pero personalización correlaciona positivamente con cantidad de datos que se dan. Otra cosa muy interesante, es que la gente que está dispuesta a dar los datos, lo que sí que echaba en falta, haciendo realidad, pensando de experiencias pasadas, es que el uso de esos datos, más allá de basarse en acciones sobre los productos del comercio, se basa también en acciones sobre ellos. Es decir, que vean una repercusión en el trato que la tienda tiene con ellos, pero es únicamente en que la gente, que un comerciante entrega mejores productos, o que regrese mejor a ti. ¿Vale? Aquí tenéis un modelo que intenta sintetizar un poco esto, el eje vertical es la voluntad de los datos de los usuarios, el horizontal sería la especificidad de la tarea que están haciendo en el comercio, que como veis mapea con las necesidades que identificamos en el primer modelo. Pero lo que nosotros hemos visto es que cuando la gente está en áreas un poco más abstractas, quieren entretenerse, quieren descubrir, los datos son mucho más específicos, ¿vale? No, pero hay código postal como mucho. Según se van moviendo a áreas más específicas, quieren definirse sobre algo específico, un tipo de corbata, o ya quieren comprarla. La tasa de datos y la especificidad, cómo de conductos son, que de Excel. Aquí alguien que está comprando una corbata nos va a decir que es para una boda, que su color preferido es el rosa, que la boda es de su prima, el tipo de datos y el tipo de especificidad sube, ¿vale? Una cosa que nos llamó también bastante la atención es que, hablando de compartir datos con los comercios, la gente de forma natural hablaba sobre los programas de fidelidad, estas tarjetas o este tipo de cosas que tú te haces con un comercio para tener beneficios y a cambio le das datos, ¿vale? De alguna forma estos programas son el proxy natural entre los clientes y las tiendas a la hora de intercambiar datos. Lo que vimos es que la gente está bastante insatisfecha con ellos. Y además el tipo de datos que recogen estos programas son muy genéricos. Pues aquí el reto está en ver cómo fidelizamos de tal forma que la gente ve datos que sean relevantes para la tienda, ¿vale? Y más específicos. En este sentido, hablando con ellos, detectamos ciertos movimientos que se pueden llevar a cabo en estos programas que pueden resultar medio obvios, pero ningún programa los está aplicando completamente. Por ejemplo, a la hora de presentar el programa tener a alguien real que lo explique. Ser universal en el sentido de que cada programa de fidelidad sigue unos criterios y unas reglas que a veces son confusas entre sí y no siguen el modelo mental de la persona. Comunicarse en general es pan, y esto vuelve un poco a los dos con que os comentaba Carlos y muchas veces las tiendas en estos programas generan comunicación innecesaria. Por otra parte, y si el perfil aplica, que el cliente pueda tener control con respecto a esa relación. Tener un beneficio inmediato, que muchas veces tiene que ir más allá del puramente económico, la gente valora mucho las personalizaciones a lo que nosotros encontramos y poder llevar a cabo un escalado en la recogida de datos que siga un poco el modelo que os he presentado antes. Es decir, pasar, si la persona se encuentra de una manera que sea mucho más abstracta de datos generales a datos mucho más específicos según su relación o su interacción con la tienda vaya progresando. Esto es un poco lo que os queríamos presentar hoy. Sobre esto final que os he dicho, un dato muy interesante. Esto es de Estados Unidos el año pasado. Cada cliente de media en Estados Unidos está dado de alta en 7,4 programas de fidelidad. La mitad de ellos cada año se ha bajado por lo menos en uno. Esto está apuntando a que hay un problema, para que estos programas de fidelidad no están realmente funcionando como los comerciantes esperan. Los motivos. Recompensas irrelevantes. No estoy viendo aquí, no estoy entendiendo nada que realmente no es de interés. Y acumulación de recompensas. Que esto pone manifiesto que esa relación no fluye. Esto apunta a que hay una oportunidad muy grande en cómo nosotros estamos usando estos programas de fidelidad para, por un lado, dar beneficios relevantes al cliente y, por otro lado, que la tienda pueda tomar mejores decisiones con respecto a cómo se maneja. ¿Vale? Por hacer un poco de recapitulación de lo que hemos estado hablando, y esto es una cosa que es un reto ahora para nosotros en nuestro proyecto y en proyectos similares, a la hora de pensar en plataformas que capturen analíticas que lleven la metáfora de lo digital a lo físico, tenemos que pensar cómo somos capaces de identificar en qué punto de necesidad se encuentra el usuario. ¿Qué medios de interacción usamos tanto para identificarlo como para darle beneficios con respecto a ello? ¿Y cómo hacemos un escalado de los datos que tenga que ver con todo eso? Nosotros en concreto, como decía Carlos, ahora estamos pilotando en las tiendas insignias de Maricilondres. Hay planes de empezar a pilotar en tiendas que no sean de telefonía. Estamos hablando como una cadena de alimentación y una marca de calzado deportivo. Y por último, ahora únicamente estamos trabajando con datos de forma agregada, de forma anónima, y lo que pensamos hacer es extendernos a la personalización, a empezar a identificar a personas de forma individual y tener una relación uno a uno con nosotros. Y no sé qué tardamos de tiempo, pero básicamente es esto lo que os queríamos contar.